27 minutos pasaron de las 10 de la noche, seguimos en el aire de la gráfica, vamos como todos los días hasta las 23 horas, como todos los días viernes, hasta las 23 horas. Y bueno, hoy comenzaron también las vacaciones de invierno para muchos en la Argentina, pero especialmente para los más pequeños. Así que siempre hay alternativas para ir con la familia, para disfrutar, y en este caso vamos a hablar de una de ellas, una alternativa para ir a ver, a presentar, a disfrutar de este primer EP de Divertrap, que se llama Somos Bichos Raros. Esta es una compañía que ha ganado muchos premios, se han presentado en diferentes escenarios de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires también. Lanzaron hace un tiempo su primer videoclip, No es No, una canción para chicos y chicas que aprendan a sentirse más seguros y libres para tomar sus propias decisiones, para que tengamos bien clarito cómo suena nuestra voz y apenas sea necesario salga para afuera como una patada de chancho. Cortita, pero efectiva, afirma Divertrap, entre otros temas como tripas y cositas que tienen para compartir. Vamos a hablar, porque se presenta en el próximo domingo 21 de julio a las 15 horas en el Teatro Border, en Godoy Cruz 1838, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y estamos en comunicación con Gilda de Divertrap para hablar sobre este tema. ¿Cómo andas Gilda? Mauro y Ramiro te saludan, ¿cómo andas? Hola Mauro y Ramiro, ¿cómo andas? ¿Me escuchan bien? Bien, ahí, ahí, pará, ahí tenemos un cosito con el audio, a ver si vos nos escuchás bien. ¿Tal vez estás muteada? No, 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 no está muteada, pero se escucha medio lejos. Ya lo vamos a... Me acerco un poco ahí. Ahí sí, ahí bárbaro, ahí bárbaro. Era eso, era eso. Ok, ok, era eso. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, vos, ¿bien? Bien. Gracias, gracias, buenas noches por atendernos y contaros un toque qué es Divertrap. Bueno, Divertrap es una compañía que lleva dos años de trayectoria, trabajamos siempre haciendo contenido viola para infancias, hacemos música urbana, rock, cumbia, trap, básicamente, para chicas y chicos, pero siempre con un contenido de valor, un contenido asociado a las habilidades sociales y emocionales, tratando de que sea un contenido divertido, atractivo para las infancias, pero también con unas letras que puedan quizás aportar otras cosas y no tantos autos y salidas nocturnas y esas cosas que por ahí son la oferta más recurrente que tienen los pibes y las pibas para escuchar, nosotros, bueno, tratamos de buscarle otra vuelta. Está bueno, ¿no? Porque recién yo contaba lo de no es no, hay ahí una cuestión de, por supuesto, no lúdico, pero de aprendizaje también en los contenidos que generan ustedes. Mirá, nosotros acabamos de sacar nuestro primer disco, como vos dijiste, en ese disco podés tener un popurrí del primer tema, se llama, es la fiesta de Ibertrapera, que es una fiesta a la que entra cualquiera y esa es la gracia del espectáculo, que realmente podamos entrar todos y todas, entender que todos y todas somos diferentes y que está buenísima la fiesta porque todos somos diferentes. Después vos también nombrabas a Tripas, Tripas es una relación que se pregunta por qué nadie le escribe canciones a los intestinos y a los riñones, ¿no? Por ejemplo, todos hablamos del corazón, nadie habla de la tráquea, ¿no? Y en esta era de las redes, siempre todo el mundo, que el pelito, que las pestañas, que no sé qué, y qué pasa con el hígado que nos banca, con el intestino grueso que nos mantiene con vida y sanos. Entonces, desde ese lugar, desde un lugar siempre divertido y cercano, sin intentar nada que sea como algo adoctrinante o nada que se le parezca, ¿no? Como mover un poquito ahí las cabezas para pensar en otras propuestas, otras ideas. Gilda, se van a estar presentando el 21, el 21 de julio a las 15 horas, ¿no? No nos vamos a estar presentando solamente, es el lanzamiento de nuestro disco, es una noche maravillosa, va a ser una tarde maravillosa. Digo noche porque se me viene a la cabeza todo lo que estamos preparando, la bola de espejo, va a ser una fiesta realmente. Así que sí, el 21 de julio en Teatro Bordel, el Teatro Bordel es un teatro hermoso que queda en Palermo, un teatro sustentable. La verdad que la propuesta está buenísima y esperamos que venga mucha gente, que se acerquen, la tenemos, si quieren seguirnos en nuestras redes sociales. Eso. Todas somos DiverTrap, en todas. DiverTrap como trap diverso o trap divertido. DiverTrap, ahí nos pueden seguir, nos pueden escribir si tienen alguna duda, si quieren saber algo sobre el espectáculo, si son muchos y necesitan charlar con nosotros para que hagamos un diferencial en las entradas. Todo eso lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y les pueden escuchar también, ¿por dónde? Por Spotify, lo mismo, DiverTrap en Spotify. Y ahí van a escuchar de verdad una música para pibes que está grabada con una calidad extremadamente zarpada, o sea, es un sonido que busca, nosotros decimos que los chicos están hartos del patito, de la vaquita, del cojito, que están cansados de escuchar siempre lo mismo y que la música para infancias sea como música por ahí a veces de, bueno, es totales para chicos. Bueno, para nosotros es todo lo contrario. Como es para ellos, lo mejor para ellos es lo que buscamos. Así que en todas las plataformas nos encuentran así, como DiverTrap, y escuchen nuestro disco, van a ver que los vamos a sorprender. Excelente. Somos un dúo, Santiago Garate y yo, nuestra manager Vale Donati, y bueno, nada, acá estamos, acá estamos para darlo todas estas vacaciones de invierno que empiezan mañana para nosotros. Claro. Empieza la temporada. ¿Mañana dónde están? Mañana hacemos San Isidro, pero bueno, después vamos a estar en un tref, viajamos a Mar del Plata, a meter funciones allá también, Urlingam, bueno, nada, va a estar picadito ahí por todos lados, pero bueno, la propuesta de Border es como por ahí la que tenemos cercana, en Capital, y además ya te digo, va a ser una presentación especial, con sorpresas, que estamos metiéndole mucho a esa fecha también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces a los que nos están escuchando, los invitamos a escucharlos en Spotify primero para que los conozcan y después caer el 21. ¿Dónde se consiguen las entradas? Las entradas se consiguen en la web del Teatro Border, pero ya te digo, si nos siguen en Instagram pueden encontrar ahí en la bio toda la información necesaria para sacar sus entradas. Qué bueno. Y de verdad estaría bueno que nos escucharan y se fijaran que hay otra forma de hacer música para pibes, existe. Sin duda, porque estamos hoy en un momento, ¿no?, de la historia social de la música y las facilidades de acceso a pocos tipos de música, y me parece que abrir, hacerle escuchar a los pibes otros géneros, otras notas, otras composiciones, otras melodías, es parte del aprendizaje y engrosa, ¿no? Exactamente, porque eso, ¿viste?, como las decisiones estéticas que tomamos tratan todo el tiempo de escaparse de lo que se espera que sea para infancia, porque eso es muy limitante. Si todos hacemos lo mismo, siempre igual, es muy limitante. Y nosotros todo el tiempo estamos en la búsqueda de correr un poquito esos límites. Buenísimo. Entonces, más así los recomendamos para que lo vayan a ver. Gracias, Gilda, por este ratito. Gracias a ustedes. Escuchen Somos Bichos Raros, Divertrap, en Spotify, y síganos en las redes sociales. Ahí los vamos a escuchar nosotros también. Un beso grande. Dale, muchas gracias, Mauro. Gracias, chicos. Hasta luego. Ya hablamos con Gilda de Divertrap. Se van a estar presentando el próximo domingo. Arranca las vacaciones de invierno para todes, ¿eh?, para los chicos, para las chicas, para los papis también, ¿no?, que tienen que organizar la agenda de las vacaciones de invierno. Exactamente. Y a modo de adelanto, les vamos a pasar un tema de Divertrap. Dale. Casualmente, el que estabas vos mencionando, no es no. Dale, vamos a escucharlo y ya venimos con más.